Señores, esto es realmente alarmante, grave. Podemos utilizar los términos que se nos ocurran, pero aparentemente las amenazas, si es que se puede considerar amenazas, de Macron van tomando forma, se van volviendo palpables, tangibles, como quieran llamarlo. Rusia, a través de María Zajárova, lo ha confirmado. 1.500 soldados franceses van a arribar en abril a Ucrania y con esto se desata, ahora sí, aparentemente, un enfrentamiento a niveles insospechados. ¿O qué digo yo insospechados? Estoy diciendo algo bobo, creo que al decirlo insospechado, porque ya se había anunciado. Una situación que se vuelve crítica. Francia, entonces, mete el puño y Rusia, desde luego, se va a alistar a responder. María Zajárova es la que lo ha revelado. Tienen información de primera mano en Rusia que Francia enviará finalmente en abril esta cantidad de militares. Por supuesto, por supuesto, esta información se concatena con otros datos que son importantes. Por ejemplo, en medios franceses se habla ya de una mirada de Macron casi petulante, en la que dice, bueno, si es que en algún momento los rusos atacasen a nuestras tropas, nosotros no necesitaríamos de la OTAN para responder. Algo muy grave, porque no olvidemos lo que pasó en Ucrania hace unos días. La aprobación de la movilización total. ¿Quiénes van a ir a la guerra? ¿Va a ir el señor Macron? No, por favor. No va a ir el señor Macron. Ni sus partidarios. Irán a probar la vida ciudadano seguramente. Sí, claramente que soldados, en un inicio. Pero cuando esto escale, cuando esto escale, muy probablemente las cosas terminen como en Ucrania. En la que ya están enrolando jóvenes de 25 años. Y hasta menos, ¿ah? Y hasta menos. Para desarrollar este tema y otras cuestiones que se van desarrollando en este tablero geopolítico, que siempre usamos este término para entender un poco las cosas, se encuentra con nosotros un invitado de lujo. Ya lo hemos tenido aquí en casa, en Prensa Alternativa. El señor Eduardo Luque, quien es un analista político y geopolítico, también hay que decirlo, que nos va a dar su mirada desde el lugar en el mundo en el que él está, donde entiendo yo, hay mayor cercanía con este contexto tan complejo que es Europa. Y ahora mismo los ojos del mundo están puestos en Ucrania. En Rusia también, por supuesto. Pero sobre todo lo que está pasando en Ucrania, que es el teatro de guerra. O el teatro de lo absurdo, también algunos lo han dicho. Eduardo Luque, bienvenido a Prensa Alternativa. Un placer poder estar contigo en esta jornada. Pues encantado nuevamente de estar aquí en el programa y esperemos que lo que expliquemos, que lo que reflexionemos sirva de algabonazo. Porque la idea es que todos estos programas sirvan para ayudar a la gente a entender qué es lo que está pasando, porque nos afectará a todos. No solamente los que estamos en Europa, que seremos los primeros implicados, sino al conjunto del planeta, al conjunto del resto. Estamos hablando de enfrentamiento entre potencias nucleares. Francia, no lo olvidemos, es una potencia nuclear de segundo orden. No puede compararse, evidentemente, con la estría nuclear que tiene Rusia. La estría nuclear, como saben los espectadores, es que tiene misiles con origen en tierra. Los ICBM, que se llaman, misiles lanzados desde submarinos, los CLBM, y después tiene los bombardeos pesados, que también pueden llevar carga nuclear para golpear a sus futuros, a sus enemigos. Estamos hablando de un señor absolutamente petulante, como tú decías, que tiene un nivel de aceptación popular bajísimo, bajísimo, que no sabe cómo resolver los problemas de su país, que tiene a los chalecos amarillos, la gente protestando en las calles, los campesinos con sus tractores que amenazan con cercar París, con los trabajadores públicos que amenazan ir a la huelga, en medio de las olimpiadas que se celebran en París. Y este señor decide provocar a Rusia, sin motivo aparente, y envía, ya se ha confirmado, un primer escalón. Una cosa hemos de decirlo claro. Estos primeros 1.500 efectivos de la región extranjera son el primer escalón de una masa de maniobra mayor, en la que, además, otros países de la OTAN ya han participado. Incluso países con ejércitos tan poderosos como el de Estonia ya han advertido que envían a tropas, estonas, al escenario guerrero. Bueno, Estonia, para que lo entendamos, y entendamos también la estupidez de los dirigentes políticos europeos, Estonia tiene un ejército que no superará los 15.000 efectivos en total. Y presumiría que el otro día, su presidente, igual que el presidente del Aventuaria, presumiría el otro día de que vería a sus tropas desfilar por la Plaza Roja de Moscú. Cuando todos los países bálticos, juntos, no pueden armar más allá de 20.000 soldados. Todos juntos. Y es agotando todas sus posibilidades. Es un país muy pequeño, con muy poca población. Francia tiene más población, pero envía 1.500 efectivos. Para que entendamos las cosas. En el frente ucraniano, los ucranianos pierden más de 1.000 hombres cada día. En todo el frente. Es decir, si las tropas francesas entraran en línea, escasamente durarían una semana. Esto es lo que está haciendo Macron en este momento. Ha perdido el sentido común. La prensa alemana el otro día decía a él que había hecho esas declaraciones porque se había fumado dos o tres gramos de coca. porque parece ser que el personaje es muy aficionado, igual que lo es el señor Terecki. Entonces, estamos en manos de auténticos personajes que tienen un nivel intelectual de una hormiga y que no entienden, no comprenden, no imaginan lo que hay detrás y lo que puede suceder. Y eso está implicando otro efecto importante, muy poco conocido por la prensa. Los generales franceses, que son los primeros que en caso de guerra van a morir, están movilizándose porque no ven por qué tienen que ir a una guerra y morir porque el señor Macron tenga un problema de opinión pública. Tenga un problema de que puede perder las elecciones europeas que se realizarán en dos o tres meses. Y este es el gran problema del señor Macron. Tiene un problema electoral y arrienda la vida de miles de hombres para resolver sus problemas personales. Es un detalle importante el que mencionas porque sí, efectivamente, tal y como lo hemos dicho en varios informes, los napoleones ya no existen en Francia. Emmanuel Macron no va a salir a batallar tabalgando o con un rifle o algo semejante. Los líderes no son los que terminan llorando familiares finalmente. Justo hace no mucho, una de las autoridades de Ucrania, el alcalde de Kiev, si no me falla la memoria, era cuestionado por un punto muy válido, que es que sus hijos, mientras muchos jóvenes ucranianos pierden la vida en el campo de batalla y seguirán perdiendo la vida, desgraciadamente, porque en la guerra, insistimos, hay muchas pérdidas de ambos bandos, pero casi siempre, por decir siempre, son los líderes los que salen libres. Pero los cuestionamientos se iban hacia este personaje porque sus hijos, lejos de estar en el campo de batalla, se divertían en Europa, en Alemania específicamente. Subían estados, videos, disfrutando, bebiendo alcohol, bailando música electrónica hasta las altas horas de la madrugada y la respuesta de la autoridad, del alcalde de Kiev era, bueno, ellos no pueden ir a la guerra porque tienen ciudadanía alemana. Entonces, lamentablemente, por cosas del destino, ellos no tendrán que ir a batallar. Entonces, eso nos lleva también a otro punto, ese nivel de insanía y de poca empatía con aquellos jóvenes que van a seguir perdiendo la vida. Entendemos que perderán la vida o algunos seguramente sobrevivirán, pero va a sonar crudo lo que voy a decir, pero incompletos. O sea, físicamente hablando. Físicamente hablando. Eduardo, ¿qué te deja a ti esta mirada? Como la de los líderes de Ucrania, por ejemplo. ¿Qué observación tienes tú respecto a ello? Fundamentalmente una cosa que ya hemos manifestado en múltiples ocasiones en este programa y en otros sitios, ¿no? El enorme cinismo de la casta política, porque no es ni clase política europea, es casta. Son un conjunto de personajes que han llegado al poder, pero en realidad no mandan, los que mandan son otros. Hay fondos de pensiones, fondos de inversión, como BlackRock, por ejemplo, que son los que han pagado las universidades de alguno de estos personajes y les han pagado la campaña electoral para que salgan elegidos como presidentes. Entonces esta gente tiene un nivel de empatía hacia su propia población, nulo. Les es igual. Ellos responden a los intereses de sus patrocinadores. Macron, por ejemplo, había trabajado toda la vida en la banca Rotsky, que es una banca judía que siempre había participado, había financiado, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial había financiado tanto a la Alemania filmeriana, que eran judíos, como a las tropas aliadas, tropas, digamos, francesas, inglesas, norteamericanas. Esta gente no se casa con nadie. Macron era un funcionario de esta banca lo vieron, hicieron un estudio de personalidad, de imagen pública, le pagaron, pusieron una cantidad ingente de dinero, le montaron una campaña electoral, le organizaron un partido y lo hicieron presidente de la República. Cuando acabó su primer mandato, había quedado tan, tan desgastado desgastado, que él públicamente dijo que no se presentaría nunca más, ni loco se iba a presentar. Pero llegó los que mandan, realmente le dijeron, tú, calla. Volvieron a hacer nuestra campaña electoral y lo volvieron a poner de presidente. Y ahora es el resultado. Esta gente no tiene ninguna empatía por su población. El primer ministro inglés, por ejemplo, no tiene ningún problema en gastar ingentes cantidades de dinero en armamento cuando la opinión pública le está pidiendo que cree el Ministerio del Hambre. Porque en Reino Unido hay hambre. Los trabajadores sanitarios, aún con sueldo, es decir, tienen trabajo, tienen sueldo, han tenido que llegar a acuerdos con bancos de alimentos para que les puedan dar de comer en los hospitales. Porque los médicos, las enfermeras, todos estos que trabajan ahí tienen que estar en condiciones físicas de poder trabajar con lo que tienen en medio es una cosa muy importante que son la vida de esos pacientes. Los sueldos no llegan para pagar el nivel de vida que hay en este momento en Londres. Porque los precios están disparatados y no hay dinero para esta gente. Para esta gente esto les importa poco. Es más, no les importa nada. Porque esta gente responde a los intereses de aquellos que pagan. Por ejemplo, un ejemplo más. el presidente sur el presidente alemán ahora mismo hoy acaba de entrar en el Bundestag en el Parlamento alemán una ley que se va a discutir de movilización de la población juvenil. Es decir, se vuelve a instaurar el servicio militar obligatorio. Se están preparando para la ley y para eso tienen que adiestrar a los soldados de los cuarteles y prepararlos para enviarlo al frente cuando corresponda. este canciller tiene un problema muy grande. Fue alcalde de Berlín y cuando salió de alcalde de Berlín y ganó la presidencia resulta que había dejado un agujero financiero de más de 30 millones de euros. como ahora es presidente de gobierno se atapó el tema. Pero cada vez que el canciller quiere decir algo de mutuo propio alguien le recuerda que si se porta mal puede acabar el trullo como decimos en España. Porque tiene un agujero financiero muy bueno. Cada vez que dice algo a favor de la paz de llegar a algún acuerdo sale inmediatamente una noticia en los diarios alemanes indicando que el proceso judicial no se ha muerto y que todavía viene. Por eso digo que los personajes estos personajes políticos en Europa son vasallos de aquellos que les mandan y los que mandan son fundamentalmente el fondo de inversiones más grande del mundo que se llama Black Rock Black Rock ha comprado ya gran parte del territorio ucraniano de todas las riquezas de Ucrania las ha comprado las compró al inicio de la guerra solo que tiene un pequeño problema la parte más rica está en manos de Rusia por tanto a Black Rock le interesa mantener la guerra para ver si conquista el territorio que ya ha comprado pero que no podrá beneficiarse si pierde Zelensky la guerra así que en el fondo Zelensky no es sino un un guiñón un muñequito que está ahí y que hace lo que le ordenan otros el otro día hablaba Zelensky de que no haría una movilización masiva es decir que no rebañaría el plato del del número de soldados que tiene de hombres que puede enviar a las trincheras pues llegó el subsecretario del pentágono y le dijo que no hizo nada que tenía que hacer una movilización porque tenían que seguir muriendo ucranianos hasta el último ucraniano posible y hoy hablaba ya Zelensky que tiene que volver a pedir que 300.000 hombres más incluidas mujeres hay unas 7.000 mujeres en primera línea de combate ya hay vídeos que se han visto a las mujeres muertas también por cualquier otro soldado pues hay hay que rebañar el plato y los 300.000 hombres que quedan no muchos más que ya la población ucraniana enviarlos al frente estamos hablando que se enrolan una media de 24 años pero es que se han detectado casos de chiquillos de 17 años que están en el frente y hombres de 74 la media cuando tú haces el cálculo mediano entonces te salen de estas cifras pero hay chiquillos en el frente combatiendo en primera línea y un dato más que es relevante la media de supervivencia de un soldado ucraniano en determinadas zonas del frente no es superior a las 4 horas y media aseguraba el otro día un destacado informante ucraniano jefe de Estado Mayor que los combates cerca de la Zika están siendo especialmente violentos y decía casi con orgullo que tenían que enviar reservistas dos veces al día porque los primeros que enviaban los que estaban en trinche morían enviaban reservas morían y enviaban reservas para volver a morir eso es lo que está ocurriendo ahora dos líneas de reservas el mismo día eso no se ha visto desde las grandes batallas de la segunda guerra mundial con la destrucción de los ejércitos alemanes por parte del ejército rojo pero desde entonces no se ha visto nunca un caso semejante eso es lo que estamos viendo pero vemos que Zelensky sigue allí ahora por ejemplo hay una última reflexión el día 31 Zelensky se le acababa el mandato ya no es presidente de Ucrania porque no lo ha votado nadie tenía que haber convocado elecciones y haberse presentado las elecciones el 31 del mes pasado era la fecha límite no hay elecciones ni habrá en Ucrania la unión europea está apoyando a un dictador y después hablan estos cínicos políticos de Europa que ellos defienden la democracia ¿qué democracia están defendiendo? el dato que has dado Eduardo en verdad es desgarrador acá no se trata de ser histriónicos o sea yo les soy sincero en verdad como comunicador y Eduardo en su rol de analista geopolítico y político y que tiene mucho que ver con estos temas que son tan crudos la profesión no nos deshumaniza seguimos siendo personas y datos como estos golpean y duelen yo insisto en la guerra siempre se lamentarán pérdidas lo ideal sería que esto se resuelva por otros métodos no ha sido así pero también indignan algunos detalles como por ejemplo por ejemplo el señor Anthony Blinken el secretario de estado estadounidense llega a París pisa a París y lo primero que dice de manera muy escueta por si acaso que quede claro Estados Unidos no enviará tropas a Ucrania pase lo que pase no enviaremos soldados estadounidenses porque sencillamente no queremos tener un problema de seguridad nacional no queremos tener un problema de seguridad nacional porque evidentemente saben que Rusia respondería con mucha ira en un escenario como este lo dijo Blinken desde luego yo en su momento dije wow que falta de respeto para el señor Volodymyr Zelensky se debe sentir humillado pero es que no porque finalmente tal como lo dice Eduardo a Zelensky no le interesa si es que mueren jóvenes de 17 18 años lo que contaba Eduardo es verdad de hecho cerca a Bélgoro se entiende se sabe ya que escolares son preparados para ir al frente de batalla y desde hace muchos años incluso ya se había trabajado ideológicamente hablamos del 2014 ¿no? ideológicamente a muchos jóvenes para que formen parte de estos grupos ultra nazis o ucronazis como le dicen algunos también que desde luego han ido cultivando un odio hacia Rusia en fin yo quisiera tocar Eduardo el tema de Estados Unidos en toda esta historia porque es importante recordar que alguna vez un senador de nombre Lindsey Graham exigió que Ucrania mande al frente de batalla a la mayor cantidad posible de ciudadanos tienen que hacerlo porque es Ucrania y ustedes son los que están involucrados en este asunto nosotros seguramente los ayudaremos pero las cosas no van a cambiar mientras no haya gente en el frente de batalla una carnicería es lo que promovía el senador estadounidense y ahora lo de Blinken también es en verdad indignante ¿no? asegurar que Estados Unidos no enviará un solo soldado desde luego porque tienen miedo de lo que puede hacer Rusia pero ese doble rasero esa hipocresía por un lado exiges a Ucrania y a Zelensky que desde luego no le duele en absoluto que siga enviando jóvenes a perder la vida y tú desde luego por supuesto te blindas no te pones el paraguas como ha pasado en muchas otras épocas ¿no? y no duden ustedes que si esto escala que si esto escala Estados Unidos finalmente decidirá salirse de la OTA tal vez con la llegada de Donald Trump no lo sé tal vez está premeditado pero volviendo al asunto el factor Washington Eduardo ¿qué te deja a razón de estas declaraciones de Anthony Blinken? con el micrófono de Eduardo vamos a corregirlo para que podamos ahora sí perfecto no esto decía que yo dudo mucho que en una situación de escalada realmente Estados Unidos quiera arriesgar la supervivencia de los propios estadounidenses en su propio territorio por lo que pasa en Europa hay un problema de fondo recordemos que yo siempre lo digo y a veces puesta a entenderlo pero voy a repetirlo y a ver si consigo aclarar la guerra en Ucrania no es una guerra entre Estados Unidos y Rusia es una guerra de Estados Unidos contra la Unión Europea ¿por qué lo digo? hay un dato que es relevante el Fondo Monetario Internacional en el 2021 hacía un análisis de las economías y de la potencia económica de los grandes países del mundo bien marcaba una cosa el país más importante por PIB por por capacidad de compra en este momento ya era China el segundo país segundo grupo de países importante por delante de Estados Unidos era la Unión Europea el tercer país y lo otro excediendo era Estados Unidos Estados Unidos necesitaba adelantar a Europa para ponerse en segunda posición e intenta en un momento dado adelantar también a Chile como produciendo armamento que aumentara los niveles de beneficio de esos propietarios que es lo que hace entonces Estados Unidos muy sencillo aumenta la tensión y provoca la guerra en Ucrania cuál es el primer digamos dolido los primeros que están sufriendo la guerra evidentemente los ucranianos que mueren a miles los rusos evidentemente mueren bastante menos pero mueren también pero económicamente quien está sufriendo el enorme impacto es Europa Europa ya ha dejado de ser una potencia económica Alemania está en recesión Francia entrará en recesión su déficit público se estima que pasará a 6% del PIB en los próximos meses lo cual es un desastre económico Inglaterra está al borde de la recesión Italia también y los Países Bajos también es decir que tiene una situación económica muy pero que muy complicada por tanto Estados Unidos ya ha conseguido su primer y principal objetivo que Europa deje de ser competidora de Estados Unidos y ahora en caso de contienda no sería raro que Estados Unidos dijera ahí os arregléis y lo que os pase es problema vuestro lo que decía Trump cuando era presidente anteriormente hay que desmontar a la OTAN y si queréis que yo os proteja tenéis que pagar mucho más ahora Trump sabe si es que entra como presidente según todas las encuestas para decir así sabe que tiene que enfocarse contra su enemigo principal que ya no es Europa que ahora es China por tanto no va a hacer una guerra en territorio europeo con sus propios soldados dejará que los europeos sufran las consecuencias de un enfrentamiento con Rusia si es que la estupidez de nuestros políticos nos llevan precisamente a ese punto no sé si me he explicado con claridad es un problema de geopolítica mezclado con la cuestión económica lo que está detrás es cuestión económica ahora ya Estados Unidos está en segunda posición en el ranking va a disputar con China la primera posición y Europa se puede desintegrar aún más si pierde esta guerra y acaba por perder la guerra en Ucrania la Unión Europea recibiría un golpe terrible y la OTAN también pero la OTAN puede presidir perfectamente Estados Unidos porque tiene dos océanos de por medio tiene un país amigo como es Canadá en el norte y otro país que es medio amigo por el sur como en México y está separado del continente europeo por dos grandes océanos del Atlántico y en la costa y en la costa oeste del Pacífico así que a Estados Unidos directamente no lo va a atacar nadie con tropas en tierra cosa que sí va a pasar si es que llegamos a ese nivel en Europa así que ahí está la situación muy resumidamente El Bill Metal entonces detrás de toda esta historia es un enfoque interesante Eduardo claro uno ha podido tener bueno por aquí han pasado muchas teorías la primera evidentemente que esta guerra en Ucrania no era una guerra entre Ucrania y Rusia sino también una guerra de la OTAN contra Rusia por ejemplo otros por supuesto hablaban de que no es el inicio de una guerra la operación militar en el 2022 sino más bien es el proceso para culminar una guerra pero esta teoría que propone Eduardo va más allá claro en términos económicos y siendo profundos es una guerra finalmente entre Estados Unidos y al que consideraba su socio y que malamente los líderes de Europa lo siguen viendo como tal lo siguen viendo como el referente lo siguen viendo como el paraguas en caso de conflicto en caso de guerra una guerra que desde luego ya Rusia lo ha dicho lo ha aclarado Vladimir Putin incluso hace unos días nosotros no vamos a atacar a ningún miembro de la OTAN pero si acabaremos con esos aviones que ustedes quieran enviar para golpear a nuestros ejércitos si mal no recuerdo se refería a los F-16 Vladimir Putin en este mensaje ahora bien otro punto interesante Eduardo que me gustaría tocar y que ya lo habías dicho hace un momento y que tenemos que traerlo a colación en esta historia por supuesto el factor Volodymyr Zelensky porque claro ya habíamos visto a Zelensky que en este momento si el calendario no engaña salvo que yo esté equivocado y yo también Eduardo estamos en abril del 2024 entonces el 31 de marzo se sobreentiende este personaje debió estar fuera del poder no está fuera del poder se ha quedado pero 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 uno se pregunta si es que esta permanencia de Zelensky Eduardo va a ser sostenible en los próximos meses porque vamos a seguir escuchando revelaciones de ex comandantes bueno no ex comandantes comandantes que desde luego o gente vinculada al ejército ucraniano que desde luego ha empezado a divulgar información que ya se puede ver en medios como Sputnik News se le dice ex en el sentido de que ya no sienten una vinculación como tal con Zelensky y que empiezan a mirar hacia otro lado y empiezan a contar detalles y decisiones que se fueran tomando tras la salida de Salushni va a llegar quizás un momento en el cual el señor Zelensky termine quedando fuera de esta historia Eduardo o crees tú más bien que esta permanencia va a seguir y va a continuar hasta que Dios sabe ¿no? las cosas se terminen pudriendo aún más ¿cómo ves el destino de este señor? el destino de este señor es un destino muy triste ya ha cumplido el papel para el cual se le contrató no deja de ser un payaso en el fondo se le contrató como tal y ha llevado a su país a las más inmensas de las ruinas tanto es así que después ya lo adelanto que después del atentado en Moscú que evidentemente tiene raíces ucranianas y estadounidenses como ya está diciendo la Duma rusa algunos representantes significativos de la Duma rusa están diciendo que detrás de todo esto está el permiso de Estados Unidos que se dio a Ucrania para que organizara el atentado en Moscú lo que es evidente es que este señor su historia política ya ha acabado esto suele ocurrir ¿cómo acabará? hay módulas que la historia nos ha enseñado uno es un golpe de estado y liquidan físicamente al presidente o bien un golpe de estado incruento y se destituye al presidente hay elementos muy interesantes de lo que están pasando ya esto se verá acelerado en la medida en que el territorio se vaya perdiendo la guerra de forma más rápida habrá un momento y no tardará mucho ya en que colapsará el ejército ucraniano falta de recursos falta de hombres falta de capacidad colapsará en ese momento la presidencia del señor Zelensky quedará como muy cuestionada entonces ahora mismo digamos los asesores más directos del presidente están siendo sustituidos y esto es una señal evidente de que se va a producir un cambio en la presidencia ya no es sostenible la figura de un dictador porque evidentemente Rusia lo va a señalar inmediatamente y políticamente a nivel internacional su figura ya está muy deteriorada así que este señor tiene si no me equivoco los días contados ¿qué sucederá? ¿cómo irá a la evolución? hay varios candidatos más algunos de ellos son ultranacionalistas todavía más pero la realidad es de que la capacidad militar del ejército ucraniano está bajo mínimos bajo mínimos hoy por ejemplo hablaban de que habían creado una brigada nueva una brigada blindada la 35A del ejército ucraniano que le han dado los ganderines bueno toda la panornafalaría esta militar ¿qué hacen? la calificaban como una brigada blindada y después la han calificado como una brigada de infantería ¿por qué le han cambiado el nombre? porque las brigadas blindadas tienen carros blindados y vehículos blindados para transporte de tropas las brigadas de infantería solo tienen camiones sin blindaje y los soldados se tienen que mover a pie ahí está la gran diferencia Ucrania Ucrania ya no tiene capacidad para crear unidades militares con un mínimo de capacidad de resistencia evidentemente una brigada de infantería no tiene el poder de fuego ni el poder de resistencia que tiene una brigada blindada ahora mismo por lo tanto en Ucrania tienen hasta ese problema militar gordísimo gordísimo por lo tanto como eso tiene repercusiones políticas inmediatas la figura de Zelensky es una figura que va a comenzar a sobrar ya mismo ¿cómo lo resolverán? eso es lo que está por ver lo que es evidente es que si Rusia hubiera querido acabar con el señor Zelensky ya lo habría hecho hace mucho tiempo no quieren porque necesitan un interlocutor necesitamos un interlocutor alguien con el cual negociar en un momento dado recordemos que hace dos años hubo negociaciones en Estambul que dieron resultado se firmó a los pocos días de comenzar el conflicto tres semanas dos semanas tres semanas se firmaron los acuerdos de Ankara en lo que había un esbozo de un plan de paz uno de los negociadores más importantes ucranianos volvió a Kiev y fue asesinado en la escalinata dentro del parlamento donde tenía que poner el plan de paz Estados Unidos no quería la paz ni el Reino Unido ahora dos años después el ejército ucraniano está exsangüen está rebañando el plato con lo que queda y evidentemente está en Esquizora así que veremos también movimiento en torno a su figura si no me equivoco esto es hacer un poco de proyección futura pero con las pistas que tenemos podemos armar un cierto puzzle si tal cual tal cual tú lo has dicho esta predicción que más que una predicción va más que todo como un análisis a raíz de algunos indicios entonces lo tenemos claro ya se va cocinando la caída de Zelensky es evidente su entorno la gente que estaba resguardándolo en el poder resguardándolo es una forma de decir básicamente sabemos que hablar de un Zelensky líder o presidente es es un espejismo ¿no? es complicado que el líder de un país entre comillas como Boliviano y Zelensky tome decisiones tan absurdas es muy difícil entender que todo lo macabro que se ha venido dando en Ucrania pueda partir de este señor evidentemente un títere como se ha dicho muchas veces y esto no es ser irrespetuoso no es ser irrespetuoso pero las pruebas están está documentado lo dice él se lo dijo Borrell hace un tiempo muy corto hace dos semanas o sea señor Zelensky no se lo dijo directamente a él pero lo dijo en la CNN a nosotros no es que nos mueva un acto de generosidad por los ucranianos en este conflicto lo que nos importa finalmente es el futuro de Estados Unidos y Europa lo dijo Borrell Rusia no puede ganar bueno hay un tema de empatía no hay un tema de cariño apasionamiento amor por los ucranianos palabras de Joseph Borrell querido Eduardo yo quisiera que nos des una reflexión de lo que hemos estado conversando ya para redondear esta charla sobre lo que se está diciendo ahora mismo lo que está pasando en Europa el impacto que se siente en el mundo por supuesto con las consecuencias de lo que pasará todo lo que ocurre día con día pareciese es un escalón más pareciese que esto se va agravando que esto se sigue caldeando que se sigue haciendo más potente y más peligroso cada día Eduardo por favor danos una mirada una reflexión de esto si es bien cierto es bien cierto lo que lo que están diciendo cada día que pasa subimos un poco el escalón y un escalón que se ha subido mejor dicho tres escalones que se han subido de una zancada ha sido el atentado Moscú si antes de unas pocas semanas había rumores de que había una propuesta rusa hacia Francia para llegar a un intento de acuerdo en la que se permitiría por un lado que la zona del Bombás y Lugans quedara como está en este momento que Ucrania tuviese una pequeña salida al Mar Negro por Odessa y que evidentemente Crimea seguiría siendo parte de Rusia esta opción de paz ya ha quedado rota con el atentado en Moscú en este momento Putin solamente tiene una opción ganar la guerra y plantarse no ya en Kiev sino más allá la frontera de un de un conflicto todavía más exacerbado será la ciudad de Liof que está aproximadamente a unos 120 kilómetros 140 de la frontera con Polonia ese es el límite ¿por qué Liof? porque hasta ahí en esa ciudad históricamente ese territorio fue polaco y los polacos desde que comenzó la guerra están reivindicando esa porción de tierra como propia porque además tiene una parte de la población que era de origen polaco así que consideran que eso era territorio histórico polaco y reclamarán esa zona pero al mismo tiempo Rumanía que también tiene minorías romanas dentro de Ucrania también van a reclamar parte del territorio romano y Bielorrusia que también tenía minorías Bielorrusas dentro del territorio ucraniano también van a reclamar lo propio así que Ucrania con el atentado de Moscú ha perdido la posibilidad de sobrevivir como estado las tropas rusas van a avanzar hasta aquí van a tomar Kharkov van a tomar Odessa avanzarán sobre la capital yo pienso en Bonarit que no se detendrán ahí y marcarán la frontera de la ciudad de Dios como digo eso es el escenario que yo preveo como más probable dentro de eso hay multitud de variantes y variables que habrán que que habrá que analizar cada uno en su momento cuando se propojan pero lo que es claro es que el atentado ha marcado un antes y un después si Putin intentaba algún tipo de acuerdo ahora no hay posibilidad de acuerdo fíjense que es importante estos días hace dos días el ministro de defensa francés llamó por primera vez en dos años al ministro de defensa ruso para primero asegurarle que las fuerzas de inteligencia francesas no habían tenido nada que ver con el atentado a Moscú y segundo parece ser para decirle que por favor no disparara contra las tropas francesas acantonadas ya ya están acantonadas pequeños grupos en el sur de Kiev el ministro de defensa ruso parece ser que le contestó que sabían los rusos las fuentes rusas de inteligencia ya sabían dónde estaban acantonadas las tropas en qué pueblos y en qué casas y que si lo deseaban los misiles hipersónicos cumplirían su objetivo eso es la situación como está ahora porque evidentemente el lado ruso está terriblemente enojado por la matanza indiscriminada de población civil que ha sido un crimen absolutamente exacrario pero que personajes importantes de la inteligencia ucraniana han dicho públicamente que es el primero de los los sustos que se va a llevar Rusia a partir de ahora reivindicando que es Ucrania el que está detrás de este atentado así que evidentemente Rusia ahora Putin no tiene otra opción que la de cuando considera muy oportuno arramblar y tirar en el frente y profundizar mucho más de lo que ahora ha profundizado Ucrania en esta tesitura desaparecerá como está es una mirada que es realmente digo yo valga la redundancia realista Ucrania desmembrada a partir de una trampa una trampa que por supuesto sabemos de dónde viene una trampa con tintes occidentales y por supuesto también Rusia alistándose entonces para una respuesta contundente una respuesta contundente que incluso puede tener tintes bastante graves para aquellos que jugaron a la guerra desde lejos aquellos que pensaron que esta idea de provocar el colapso o más que provocar intentar provocar el colapso de la sociedad rusa pasaría simplemente como una anécdota Rusia entonces lo está tomando en serio ya habló en su momento la duma rusa tal y como lo comenta Eduardo sobre las consecuencias que se vienen en su momento también Medvedev lo dijo pagarán todos los implicados sin importar el estatus sin importar el estatus que si fue Isis bueno probablemente Isis apretó el gatillo quien le dio quien incentivó a Isis para llevar a cabo tamaño plan en fin señores este panorama se vuelve cada vez más crítico pero igual siempre entendemos hay que encontrar un lado positivo y optimista las cosas esperemos esto no escale más la situación se pueda resolver pronto por el bien de la humanidad yo quiero agradecer a Eduardo Luque por esta participación nosotros nos sentimos bendecidos de conversar con alguien con su trayectoria y por supuesto esa capacidad analítica que desde luego a mí por lo menos me sirve y mucho me suma mucho y seguramente también a nuestro público querido Eduardo muchas gracias por haber estado en Prensa Alternativa te mandamos un abrazo desde aquí esperemos tenerte pronto Eduardo en una nueva plática para poder ir un poco más hondo sobre estos detalles que se vienen dando si porque hay yo encantado de estar aquí en el canal porque hoy no tendremos tiempo de comentarlo pero hay otros elementos que están participando de lo que está pasando y hay que tener una visión más global no limitada solamente al campo de batalla ucraniano porque al mismo tiempo que ocurren cosas aquí estos mismos días están ocurriendo cosas muy importantes en África Centro África en el Golfo de Abend y están ocurriendo cosas muy importantes también en el Pacífico en este momento hoy el Parlamento japonés va a aprobar también un cambio constitucional que va a permitir que la Constitución japonesa se convierta el ejército japonés se convierta en un ejército agresivo hasta ahora la Constitución japonesa les impedía determinadas acciones militares esto va a cambiar y esto también que es otro tema que en otro momento también podemos comentar Eduardo efectivamente Japón en su momento tenía una mirada defensiva hoy toma un tinte mucho más agresivo sabemos por qué sabemos qué hay detrás no nos hagamos los tontos Eduardo muchas gracias por haber estado en Prensa Alternativa querido público esto fue todo al menos en esta conversación vamos a seguir ahondándose vivimos teniendo Eduardo seguramente para hablar de otros asuntos personalmente agradezco mucho Eduardo y a ustedes querido público por estar en contacto escríbanos déjenos sus comentarios comenten compartan denle like al video si no están suscritos suscríbanse a Prensa Alternativa totalmente gratis hay que aprovechar esa bondad del internet que nos permite llegar a todos ustedes totalmente gratis no hay nada que pagar adicionalmente ahora si quieren ser miembros bienvenido sea lo agradeceremos si quieren dejar un super chat también también lo agradecemos hasta pronto queridos amigos nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad